Hola que tal mis amigos y seguidores de Alki Farandula, les comento que Shakira ha vuelto a la acción, después de unas semanas de silencio la nacida en Barranquilla ha dado una entrevista para la revista dedicada a la prensa del corazón, Hola, en la que habla sin tapujos de su vida actual, de sus hijos y de cómo la mudanza a Estados Unidos le ha devuelto las ganas de seguir adelante. La cantante se sinceró sobre su vida personal y profesional en marco de su pronta aparición en los Latin Grammy 2023 que se llevarán a cabo este 16 de noviembre en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, España. En la conversación con el medio rosa, la artista ha reflexionado acerca de su fragilidad y ha explicado que no sabía lo fuerte que era, así como ha dejado claro que le ha costado mucho entender que a veces las relaciones sentimentales tienen fecha de caducidad y los para siempre no existen. La artista decidió hablar sobre cómo va su vida con sus dos hijos, Milan y Sasa en Miami, donde se mudó luego de su separación con su expareja. Nunca había visto a mis hijos tan felices, van a sus extraescolares sin nadie que él les persiga, no como en Barcelona donde teníamos todos los paparazzis en la puerta. Llevan una vida libre y normal como dos niños comunes, no como hijos de celebridades, expresó en entrevista con la revista Hola. Asimismo resaltó lo mucho que descuidó su carrera musical por muchos años, tras enfocarse en la carrera deportiva de Piqué. En España, los años que estuve allí ya establecida, me dediqué a la crianza de mis hijos y apoyar la carrera de mi expareja. Mi carrera sufrió por estar lejos de la industria de la música y de donde está realmente mi trabajo, que es en Estados Unidos. He podido retomar lo que había dejado por muchos años. Gracias a Dios y al cariño del público, es como si nunca me hubiese ido, agregó. De igual manera señaló que es muy lindo para ella poder llegar a esta etapa de su carrera artística. Y poder compartirla con Milan y Sasa, quienes saben apreciar la música, pues destacó la gran sensibilidad artística que poseen. Por otro lado, sorprendió a sus millones de fanáticos, asegurando que está trabajando en la que será su gira más extensa e importante de toda su carrera, la cual planea ser en el año 2024. También anunció que las canciones que faltan para completar su álbum vienen con colaboraciones que nadie se imaginaría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!